Hoy sábado se inauguraron calecitas en Mones Cazón y Francisco Madero y ayer en Juan José Paso. El intendente Pablo Zurro dijo, Pehuajó no para, estamos continuamente en crecimiento, nuestro grupo de trabajo es cada vez más sólido porque trabajamos todo el tiempo pensando en el bienestar de la gente, en cómo mejorar su calidad de vida y lograr un lugar de igualdad. Para algunos esto es un gasto innecesario, en mi forma de pensar es una gran inversión, ya que la sonrisa de un niño no tiene precio.